Entra ahora mismo a TelemundoPR.com, vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda, usted decide. Entra ahora mismo y vota en TelemundoPR.com. Atención, señoras y señores, regresan las más esperadas, las superventas de Black Friday de Walmart, solo este 5 y 6 de noviembre. Consigue ahorros increíbles en electrónica, hogar, ropa, electrodomésticos y más. Busca el chopper y fíjate bien en las páginas. Mira, hay unos artículos que solo puedes conseguir reservándolos online y otros que solo estarán disponibles directamente en la tienda. Aprovecha las superventas este 5 y 6 de noviembre en tu Walmart favorito. Más información en WalmartPR.com slash superventas. Yo voy a una pausa, pero vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo rápido, vengo por ahí que estamos en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!